¡Vamos, Piña! ¡Buenas noches, Quinta Oregada! ¡Capriota de Oro para Alejandro Sanz! ¡Suebra Vida! ¡Natalia Valdebenito! Hacerse respetar es difícil con las mujeres, yo se lo dedico a todas las mujeres que han estado en este escenario. Con las mujeres de Chile, no más, que nos falta mucho. ¡Luis, gana! ¡Gracias a Villan, lo quiero mucho! ¡Atención! ¡Buenos, El Break Time! ¡Buenos, El Break Time! ¡Buenos, El Break Time! ¡Lion y Ritchie!